Una diferencia de 1.152 millones de colones muestran los dos avalúos que hizo el Ministerio de Hacienda sobre el campo de exposiciones de Pérez Celedón y de la propiedad de Unitria Sociedad Anónima, por la cual se pretende hacer una permuta por parte de la municipalidad. Los documentos fueron enviados al Consejo Municipal el martes 12 de octubre y de los cuales TVSUM Noticias tiene copia. Las valoraciones se llevaron a cabo el pasado 1 de octubre. Estos son los resultados. Campo Ferial de Pérez Celedón. Valor total del terreno, 2.107 millones de colones. Valor total de las construcciones, 376.359.000 colones. Valor total de las instalaciones, 22.194.000 colones, para un valor total de 2.506 millones de colones. En el caso de la propiedad privada, el valor del terreno es de 1.354 millones de colones. Es una diferencia abismal. Estamos hablando de que de haberse hecho la permuta tal y como lo quería la fracción PUSC y la alcaldía, el cantón no solo hubiera perdido un patrimonio histórico como el campo de exposiciones, sino que también hubiera perdido 1.170 millones de colones. O sea, era una... acabamos de salvar al cantón de una torta increíble que hubiéramos pagado, como siempre, los generaleños. Hemos sido mi persona y la fracción ha sido muy respetuosa con eso. Nos dirigimos, lo dije yo en el consejo, que nosotros nos someteríamos a lo que dijeran los avalúos. O sea, realmente queríamos que hubiera un ente ahí ajeno a la municipalidad, que emitiera un criterio, ya ellos lo emitieron, y pues lógicamente en este caso vamos a ser respetuosos de lo que ellos dictaminaron, ¿verdad? La oposición del Consejo Municipal integrada por los regidores del Frente Amplio de Liberación Nacional y el Independiente José Luis Orozco siempre han manifestado su oposición a esta permuta. Según consta en los documentos, la solicitud a Hacienda la hizo el alcalde Jeffrey Montoya el 21 de julio de 2021. Esta se dio en el mismo mes que se conoció que la Contraloría General de la República denegó la solicitud de autorización para llevar a cabo una permuta del campo de exposiciones e hizo referencia a la diferencia de valores entre los avalúos hechos por el municipio, por lo que la División de Contratación Administrativa indicó que fuera indispensable contar con un avalúo efectuado a ambas propiedades a pernutar por parte de la Dirección General de Tributación. Ese acuerdo fue hace como tres meses, cuando la Contraloría responde que la permuta se rechaza, porque los avalúos son totalmente arbitrarios. El compromiso de la Fracción PUSC y de la Alcaldía era que si la Contraloría lo rechazaba, ahí moría el asunto con la permuta. Sin embargo, como siempre, incumplieron su palabra, lo elevaron al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda ayer manda nota a la correspondencia, la cual conocimos hasta hoy, en la cual hace los avalúos de las dos propiedades. El tema ahora será analizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero ¿cuál es la diferencia entre los avalúos hechos por el Ministerio de Hacienda y de la Municipalidad? Avalúos hechos por la Municipalidad. En el 2017, el campo ferial, según el avalúo, tiene un valor de 2.136 millones de colones. En el caso de la propiedad privada, 1.225 millones de colones. Para el 2018, el campo ferial, el monto bajó a 1.413 millones de colones y el avalúo a la propiedad privada aumentó a 2.205 millones de colones. Para el 2019, el campo ferial tenía un valor de 2.114 millones de colones. Volvió a ascender. Sin embargo, no hay monto que se registre de la propiedad privada. Y para este 2021, estamos hablando de 2.460 millones de colones que costaría el campo ferial. A diferencia de 2.545 millones de colones de la propiedad privada. Los montos difieren con respecto a la propiedad con la cual se pretende la permuta. Aquí los datos, esto según la comparación entre los avalúos municipales y de Hacienda. Campo ferial. Según el último avalúo, para este 2021, en el caso de la municipalidad, la propiedad tiene un valor de 2.460 millones de colones. Para el Ministerio de Hacienda, según el que dio a conocer, estamos hablando de 2.506 millones de colones. Una diferencia de 45 millones de colones. Ahora veamos en el caso de la propiedad privada. La municipalidad evaluó en el último año esa propiedad en 2.545 millones de colones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda hace una disminución significativa en el avalúo. Lo reporta en 1.354 millones de colones el valor. Es decir, hay una diferencia significativa de 1.190 millones de colones. Bueno, ahí, lo que mostré anteriormente, tenía aquí los criterios de valoración que utilizaron ambas entidades, ¿verdad? En valoración, la valoración es muy amplia, hay muchas formas de hacerlo. Pues lógicamente lo ideal es que todas tengan un fundamento en el cual se basan para emitir un criterio, ¿verdad? Este técnico. Y como usted lo dice, pues la diferencia es bastante grande. A uno, pues yo conozco un poquito de avalúo, ¿verdad?, por mi trabajo, este, a uno le parece un poco extraño, no sé, no sé cuál sería la forma de decirlo, que estén valorando un terreno en esa ubicación a 13.000 colones el metro. Pero si ahí, por ejemplo, tengo evidencia de que hace meses atrás el residencial este que está al lado, están vendiendo a 70.000 colones para arriba el metro cuadrado. Lógicamente, pues en terrenos más pequeños, estamos de acuerdo, o sea, no va a valer jamás esa cantidad de ahí. Pero bueno, es un criterio que ellos lo emitieron y en este momento nosotros nos toca respetarlo. La Comisión de Asuntos Jurídicos espera reunirse el próximo lunes y emitir el informe en la sesión del martes. Porque yo pienso que con estos criterios que emitió el Ministerio de Hacienda, pues más bien sí, el final está cercano a esta cuestión. O sea, nosotros, como lo dije y lo repito, nos apegamos a lo que ellos dijeron, así lo esterré yo, por ahí está un video al respecto, y pues lógicamente vamos a aceptar el criterio que ellos emitieron. No sabemos qué va a salir de esa comisión, porque ellos tienen mayoría en esa comisión, tienen mayoría en el Consejo también. También, nosotros, las fracciones de oposición, vamos a personarnos a esa reunión de comisión. Vamos a estar muy vigilantes. Carmen, estamos muy felices, no le oculto la felicidad que sentimos por lo que ha pasado con esos avalúos, porque nosotros estábamos convencidos, desde un principio lo dijimos, desde el año pasado lo dijimos, que esos avalúos eran irracionales, arbitrarios, eran terribles. Y bueno, hoy no creo que se atrevan, y no lo vamos a permitir, a que a pesar de esa diferencia abismal de enero, quieran insistir con la permuta, porque ellos cuentan con los votos para hacerla a la fuerza, ellos cuentan con los votos, con los cinco votos, para mandarla, o sea, para aprobar esa permuta. Entonces, la lucha continúa. Ahora habrá que esperar la decisión que se tome en el Consejo Municipal con respecto a este tema.